bien y yo les doy la bienvenida una vez más aquí a el canal de el lente films saludándolos a todos ustedes primeramente a todos aquellos que me han inscrito les ha gustado mis vídeos muy bien chévere porque me han pedido que haga más tutoriales acerca de cinema 4d incluso pues en el primer vídeo que hablamos acerca de cómo hacer el efecto del hoyo aquí lo pueden ver si no lo han visto pusimos aquí varios comentarios algunas personas me solicitaron una tutoría o una explicación mucho más cercana entonces me escribieron al whatsapp en especial miguel y él durante la elaboración de su proyecto tuvo algunos inconvenientes y por eso me decidí hacer este otro tutorial en donde vamos a tratar de corregir ciertas cosas que para el render final que él tuvo en el proyecto que él estaba desarrollando del hoyo con el cual hizo un muy buen trabajo es como muy bien los materiales hizo muy dedicadamente todas sus escenas entonces para miguel que por supuesto aquí les voy a recomendar el canal de él ha viajado muchísimo estuve muy entretenido viendo todos sus vídeos de viajes me pareció muy interesante ha visitado muchos países un saludo para miguel ahí está el canal para que se suscriban a su canal y vean todos sus vídeos entonces bueno con él con miguel desde españa estuvimos hablando a través de whatsapp haciendo algunas mejoras en las dudas que tenía las resolvimos y bueno al final del proyecto sucedió esto que pueden ver en su renderizado final en donde el cabello de la modelo de la actriz ella es la hija de miguel se perdía en este punto del vídeo la cabeza no salía en el vídeo por ello pues necesitábamos hacer estos retoques o estas finalizaciones que pronto algunos de ustedes han tenido inconveniente con esto entonces el tutorial de hoy o vamos a tratar de mejorar esta situación que ella muestra su cabeza completamente su cabello y podamos darle un look final para ello vamos a usar hoy after effects y vamos a usar premiere o el editor de vídeo que ustedes prefieran mucha gente usa sony mucha gente usa premiere mucha gente usa final cut avid davinci result bueno hay muchos programas de edición de vídeo pero para los efectos vamos a usar after effects ya venimos del proyecto de hacer el hoyo en cinema 4d entonces hoy vamos a complementar este vídeo vamos a terminarlo haciendo lo que nos corresponde con after effects en primera instancia pues ustedes descargan su programa hay pruebas de 30 días hay versiones de prueba a algunos que uno consigue en internet portables o algo así al abrir el programa after effects nos muestra como esta pantalla de digamos que es la bienvenida en donde nos da la opción de hacer una nueva composición una nueva composición a partir del material de archivos una nueva composición es el proyecto como tal que vamos a manejar en esta parte de aquí abajo podemos ver que es como la línea de tiempo y en esta parte se verán las capas y aquí todo el tiempo desmenuzado de como tengamos nuestro proyecto ya vamos a mirar esa parte en esta parte en esta parte de aquí en esta pestaña en donde dice proyecto es en donde vamos a importar todos nuestros materiales ya sea vídeo ya sea imagen en esta parte se van a importar todos nuestros componentes del proyecto que vayamos a realizar esta parte tenemos la herramientas aquí está pues la del curso la de la manito zoom cámara bueno ya ahorita mientras vamos desarrollando vamos a conocer cada una de las herramientas que están en esta parte en esta parte de la pestaña en donde dice controles de efectos nos va a permitir agregar a cada capa oa cada vídeo un efecto y podemos modificarlo de acuerdo a lo que necesitemos siempre pues vamos a ver qué necesitamos en cada proyecto esta parte de arriba pues ya podemos ver aquí nuevo importar cerrar guardar las herramientas básicas de archivo editar que son cortar copiar pegar etcétera en composición vamos a ver la nueva composición los ajustes el tiempo bueno si por ejemplo yo tengo un archivo de vídeo en after effects y lo importó a premiere como archivo after effects si voy de nuevo a after effects y modificó algo en premiere se me va a modificar sin necesidad de estar haciendo un render y pasándolo allí es una de las ventajas que yo encuentro al usar la suite de Adobe bueno a lo que vinimos que es hay dos formas de importar el material aquí a nuestro proyecto que vamos a realizar es ir a la carpeta y simplemente arrastrar el material aquí y ahí se nos importan los archivos que vamos a usar otra forma es aquí le damos importar podemos ver archivo varios archivos desde bibliotecas podemos importar un proyecto de Adobe Premiere como les estaban comentando varias cosas que se pueden hacer ahí en este caso vamos a hacerlo supremamente rápido vamos a cortar la parte de la cabeza y vamos a sobreponer del vídeo original esa cabeza para que nos quede en el vídeo es una forma de solucionar hay varias formas de hacerlo vamos a crear una nueva una nueva composición aquí en esta parte vamos a arrastrar nuestro vídeo aquí para que nos genere una nueva composición con el clip que seleccionamos y nos da el tiempo real de lo que dura el clip y nos genera la composición completamente aquí podemos ver el clip original y que nos enviaron y aquí ven que en las guías se mete la cabeza y pues en el momento el renderizado no está aquí podemos importar arrastrar a nuestra composición la parte de abajo vemos aquí unos ojitos si lo apago se ve la parte de abajo o el vídeo que tenga abajo la imagen que tenga abajo si lo enciendo pues se va a ver la parte de arriba bueno vamos a seleccionar la parte de abajo hay otro elemento que también necesitábamos corregir y era esta línea blanca o este pedazo de papel que nos quedó ahí en el render entonces una forma fácil de hacerlo podemos ir a herramientas esta herramienta que es la herramienta de pluma nos permite generar o crear una máscara entonces le damos un clic a cada punto y se nos va a crear una máscara esta máscara lo que está haciendo nos está sumando el contenido y nos está quitando el resto si le damos invertido nos queda como un hueco ese hueco es lo que viene aquí para abajo si por ejemplo yo pongo aquí abajo el clip original activo la vista se va a ver si por ejemplo yo el vídeo de abajo con la herramienta de flecha lo agrando lo agrando aquí al moverlo ustedes pueden ver cómo se se modifica esta parte porque nos quedó el hueco abajo vale hay dos formas de hacerlo generamos la máscara abrimos el menú de la máscara y en esta parte tenemos los fotogramas claves aquí ponemos en el relojito si lo movemos aquí adelante en donde está moviéndose la imagen lo cuadramos allí entonces nos va a ir moviendo como la máscara a la posición que digamos y se nos generan aquí los fotogramas claves si por ejemplo aquí necesito como pulir el detalle ya puedo mover por puntos y automáticamente cuando muevo un punto se me genera un fotograma clave y así sucesivamente podemos ir moviendo cada punto hasta que lleguemos al final del vídeo en donde podemos en donde podemos quitar esa parte o ese digamos defecto ya por fotogramas clave es una de las formas para que quitemos digamos ese tipo de defectos otra forma es esta herramienta vemos aquí que dice pincel del tipo rotoscopia si le damos aquí doble clic se nos abre una nueva ventana con la capa y allí podemos usar este pincel o este esta herramienta en donde aquí podemos mirar el tamaño de píxeles si yo lo quiero un píxel a tres píxeles dependiendo de lo que vayamos a hacer aquí al acercarlo alejarlo con la ruedita del mouse no podemos verlo completamente o la zona esta herramienta de la manito o con la tecla h si presionamos podemos mover la imagen sin que se nos vaya de los ejes que están en nuestra composición volvemos aquí a la herramienta rotoscopia y pintamos simplemente de verde la parte queremos como desaparecer si vemos esto pues nos está sobrando presionamos la tecla alt y vemos que se hace un punto rojo un poco más grande el pincel pintamos en rojo lo que no queremos que salga lo que no queremos que quede seleccionado sino que simplemente allí el de luz el pedacito blanco le damos aquí en los píxeles como más más fino más pulido el detalle listo esto nos sirve para cualquier tipo de vídeo quitamos la el fondo no entonces ahora aquí con esta herramienta vamos hacia adelante mirando un poco a poco si vemos que hay de pronto aquí un defecto lo ponemos con el color verde bueno aquí ya después de unos minutos tratando de generar este hueco se nos ha generado entonces lo siguiente es rellenar este hueco con el mismo material o el mismo color de aquí de la del piso entonces lo que hacemos o podemos hacer es sacar un fotograma vamos a composición y vamos en donde dice guardar fotograma como le podemos decir aquí en archivo podemos guardarlo como el photoshop ahí en la carpeta le damos guardar aquí en donde dice salida pues ya está toda la configuración el módulo de salida y puede ser el photoshop o solo alfa o un formato diferente en este caso lo vamos a hacer para photoshop le damos procesar allí nos generó el fotograma abrimos este clip nos generó este fotograma y allí en photoshop podemos tomar una parte del piso puede ser con esta herramienta de lazo podemos poder esta parte un pedazo del piso control x control v más o menos que nos quede un color muy similar gustamos brillo contraste vamos ok vamos transformar esto que nos quede un poco más grande vamos control shift grabar una imagen jpg y preguntar hueco piso ok cerramos aquí vamos a nuestro proyecto la ponemos abajo donde nos quede totalmente en el fondo del piso aquí se nos corrió cuando importamos la imagen y de pronto vamos a mover hacia adelante la imagen se nos ha corrido podemos escalar la nos cubra una mayor área verificando o ya en otro caso es vamos a inicio de los fotogramas inicio el proyecto y aquí en posición le damos un fotograma nos desplazamos en la línea de tiempo esta es la línea de tiempo del after effects vemos que aquí se nos genera un espacio entonces vamos a moverla para que nos genere una animación aquí se nos movió bastante entonces lo regresamos automáticamente se nos están generando los fotogramas clave porque aquí le active el reloj para que cualquier movimiento que yo haga se activa un fotograma clave de acuerdo a la posición que yo tenga en la línea de tiempo aquí entonces podemos ver cómo nos genera allí en el hueco el color de esta manera nos disimula un poco el efecto que queremos lograr y vamos a ver de qué forma vamos a eliminar también esta parte en donde el sofá no está siendo visible entonces vamos a mirar esa parte procedemos de la misma forma y bueno aquí ya podemos ver la parte del sofá restamos del clip lo que no nos va a servir en este caso el pedazo en donde estaba el sofá bien aquí simplemente nos queda en este clip original para develar la plataforma hacer una máscara entramos a mirar ya detalle a detalle y listo simplemente cuadramos lo que nos haga falta y ya estaría prácticamente nuestro efecto perfecto ¡Gracias! Bien, aquí finalmente ya tenemos completo lo que es la parte del huequito que nos quedaba ahí en una ruina blanca, la parte del sofá que nos estaba pisando aquí, la plataforma y aquí la parte de la cabeza que invadía y no se mostraba la cabeza, aquí vamos a configurar un poquito las opciones que nos da el pincel rotoscópico para que no se nos vea como tan blanquito aquí y con una aplicación de corrección de color podemos tener mejores resultados, podemos habilitar aquí la apuración de bordes y el grado de apuración de bordes, vamos a acercar un poco más para tener mejor campo de visión, aquí podemos jugar un poco con los valores y vemos como nos queda mucho mejor, pues ahí ustedes lo pueden mejorar, aquí pues trato de hacerlo un poco rápido para que no sea muy extenso, bueno estando ya todo esto vamos a grabar, control S o simplemente archivo guardar, vamos a abrir entonces ahora nuestro premiere o nuestro editor de video en el cual vamos a importar nuestro proyecto de After Effects, si tienen otro editor de video simplemente renderizan, van aquí a archivo, exportar, le dan la configuración, el lugar en donde va a guardarse y simplemente cuando cuadren todo este tipo de cosas en donde van a guardar su archivo, le dan click aquí en procesar y se genera el archivo de video y con el pueden trabajar o en este caso que usamos la suite de Adobe, entonces abrimos un proyecto nuevo, le damos aquí la ubicación, seleccionar carpeta, le ponemos un nombre finalizado del hoyo, aceptar, aquí vamos a importar, buscamos aquí tutorial finalizado del hoyo que es el archivo con el cual estuvimos trabajando, lo importamos aquí la composición que se llama clip original, lo vamos a aceptar, lo arrastramos a nuestra línea de tiempo y aquí en nuestro preview se ve todo lo que está ya realizado en After Effects, aquí vamos a importar estos sonidos para poderlos acoplar aquí a la composición, vamos a desvincularlo, quitamos el audio y la composición, podemos enviar directamente aquí la pista de audio, escogimos una sección del audio, este track original de la película, por aquí, listo para ponerle efectos, colorización, sonido, para los efectos prefiero ponérselos aquí en After Effects, entonces aquí podemos cargar una nueva capa de ajuste, aquí en esta parte clic derecho, nuevo capa de ajuste o simplemente aquí capa, nuevo capa de ajuste, en esta capa de ajuste, en controles de efectos, estando sobre la capa de ajuste, aquí verificamos, podemos darle aquí corrección de color, bien, para darle más realismo, entonces aquí yo tengo la opción de brillo contraste, tengo aquí para corregir color un poco, darle como un tema un poco azul, pueden usar algún plugin de color o simplemente con las herramientas de color, pueden teñirlo, pueden ajustarle, para que puedan tener una mejor tonalidad para su finalizado, yo pues trataré de dejarlo un poco en tonos fríos, aquí puede ser en teñir, un tono frío, algo azul, podemos darle allí, un poco más de contraste puede ser, un poquito más el contraste, listo, yo creería que ahí funciona muy bien, y vamos aquí a importar en nuestro proyecto, pongámosle, aquí tengo unos efectos de humo, algo así, los importamos arrastrando, ya saben, lo ponemos aquí bajo la capa de ajuste, podemos agrandarlo bastante, darle un ambiente así, con humo, a esta capa, aquí en las flechitas y en transformar en la opacidad, podemos bajar la opacidad, un poco, para que se nos vea más natural, ese lo pueden encontrar en internet, lo googlean, pueden encontrarlo como efecto de humo o alfa humo o algo así, puede verse, podemos poner aquí un poco de contraste, contrastar un poco este humo, bajarle el brillo, para que nos de un mejor aspecto, vamos aquí a Premiere, pasamos de Premiere a After Effects, de After Effects a Premiere, revisamos, ahí sí que está bien, aquí arriba tenemos una línea blanquilla que nos salió por allí, aquí en controles de efectos podemos posicionarlo un poco, escalarlo un poco, no es mucho, nos ayuda a cubrir ese tipo de cosas, está un poco oscuro, vamos a tratar de darle un poco de luz, para que nos genere un poco de tensión, en nuestro proyecto hay otro plugin que pueden buscar, se llama Twitch, aquí pueden algunos presets, lo hago de esta forma para mostrarlo rápidamente, podemos poner este jitter, nos genera un movimiento suave de cámara, y ponemos por ahí unos 10, 12, 10 puntos, está bien, nos da como un parpadeo muy leve, este plugin, este efecto de Twitch, y este sería nuestro resultado final, en cuanto a la imagen, entonces podemos poner aquí, sirena y plataforma, vamos a bajar aquí, esto, podemos grabar aquí, un pedazo, aquí, podemos grabar aquí, un pedazo, aquí, un pedazo, vamos a grabar aquí, con un pedazo, aquí, vamos a grabar aquí, se dice, si se dice, ici, metemos el audio un efecto listo allí nos queda un efecto con sonido ya después de todo este proceso que tuvimos en After Effects usando la herramienta de pincel tipo rotoscopia y algunas herramientas que vimos aquí como lo es de selección, la manito para mover la vista la pluma para hacer máscaras y ya después que pudimos acomodar nuestra escena detalle a detalle bueno los dejo entonces con el render final de este tutorial de el efecto el hoyo ya finalizado con color espero pues haya quedado bien realmente pues siempre hay detallitos que se pueden corregir con mucha más paciencia les envío un gran saludo muchas gracias por suscribirse muchas gracias por comentar muchas gracias a todos ustedes por ver estos videos y espero que sigan comentando y lo que deseen ver aquí en este canal este canal es de ustedes pueden escribir ahí en la caita de comentarios darle like suscribirse campanita arriba para que estén pendientes de lo que va saliendo en el canal y bueno no siendo más aquí me despido un saludo para todos ustedes un abrazo bien fuerte y sobre todo allí en España y para todos los que están viendo estos videos ¡Suscríbete al canal!